Simplemente cuando estaban reflexionando, creo que Leandro hizo una exposición muy clara de la alternativa que proponemos nosotros de los aumentos escalonados o progresivos. Creo que el impacto que tiene está más que claro en los contribuyentes, va a ser mucho menor y espaciado en el tiempo. Y una de las cuestiones que por ahí se analizaba, a nivel presupuestario nosotros tenemos una dependencia muy grande, creo que lo decía Luis en su alocución, de la provincia y de la nación. Esta dependencia, en el caso de lo local, la recaudación por tasas que vamos a tener en el presupuesto estimado es de alrededor del 19% del presupuesto. Estamos hablando, el resto viene del gran porcentaje de provincia y de nación. Hace un tiempo teníamos por tasas casi el 30% del presupuesto. ¿Esto qué habla? Que aumentamos la dependencia. O sea, no tenemos recaudación para sostenernos. La tasa con una contraprestación de servicios es lógico, pero cuando tenemos un recurso que lo tenemos que utilizar, uno analiza el caso del CURS. Hemos tenido, no la suerte, el trabajo de mejorar el coeficiente único de distribución que tienen los municipios. Más o menos hoy día tiene un 12% de incidencia en lo que es el presupuesto nuestro. Por un lado, bajamos la incidencia de las tasas y todo lo que mejoramos en salud, en creación de nuevas camas, en creación de... En educación de nuevos espacios físicos, de mayores aulas de jardín, de escuelas, secundarias, primarias, en mayores camas habitacionales para el turismo. Ese esfuerzo se nos va en la pérdida de las tasas. No todo, pero tendríamos que ver de qué manera las tasas pueden acompañar ese crecimiento y tener, no digo como Montermoso, que tiene un porcentaje de su presupuesto cubierto por las tasas, no por la provincia o por la nación. Yo digo, distritos productivos, el nuestro es un distrito productivo. Medias patagones que tienen limitaciones productivas, marginalidad, fantástico, tienen una dependencia siempre más alta y dependen mucho más de nación y de provincia. No me gusta el camino este inverso que estamos tomando nosotros, siendo que turísticamente creo que el avance es muy grande que ha tenido la región y me parece que lo debemos cuestionar, digamos, desde adentro, desde nosotros, es hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Por un lado, fortalecemos, sí, muy bien lo que es la pata de salud, de mayor afluencia turística, de mayor cantidad de puestos educacionales y tenemos la limitación, por otro lado, que no podemos sostener las tasas de nuestro propio distrito. Creo que es una cosa como para evaluarlo hoy día y quizás en próximas reuniones nosotros mismos tendríamos que empezar a ver, bueno, de dónde, cómo hacemos, cómo sostenemos el nivel de tasa, sin perjudicar en demasiados contribuyentes, a quién le tenemos que cobrar. Podemos cobrar progresivamente a aquellos que tienen más y diferenciar el resto. Creo que son cosas que las tenemos que empezar a debatir acá.